En un homenaje dedicado a la trayectoria del bibliotecario, se entregó por décimo año un reconocimiento a la destacada labor de aquellos encargados del desarrollo cultural mediante los libros. Esta ocasión, la distinción fue para Irma Graciela de León, bibliotecaria con más de cuatro décadas de trayectoria en la promoción cultural del país. El reconocimiento fue entregado por el presidente de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla López. Doy gracias a Dios por haberme permitido colaborar durante estos 36 años en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la que he visto realizados mis ideales. Agradezco también a mis padres, a mis hermanos, a mi querésimo esposo y a todos mis hijitos por el apoyo y condicionar en todo momento a los hijos de ellos. Gracias. 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 Gracias.